¿Tienen conocimiento cuántos vehículos foráneos están llegando a nuestra ciudad imperial del Cusco? Honestamente no. ¿No tienen conocimiento? No tengo la referencia del número que usted me está preguntando. No sé cuántos vehículos son. Sería irresponsable dar un número cuando no lo conozco. Pero es usted el gerente de tránsito y vialidad de la Municipalidad del Cusco. Así es señor, así es. No tengo la información en este momento. Si no tiene la información es porque no le interesa esta información. Claro que sí, nos interesa y nos preocupa bastante. Pero en honor a la verdad no tenemos la información. Hemos hecho algunas verificaciones, intervenciones, conteos en la vía pública. Hemos podido más o aproximadamente identificar en general, en el caso de vehículos de esas características, aproximadamente 1.300 vehículos. Pero no hemos logrado empadronar, identificar, replacar y determinar cuál es el origen de esos vehículos. Por tanto, estoy siendo honesto en señalar que no tengo la información en la pregunta que usted me... Pero basta con ver las placas para saber que no son placas cusqueñas, señor gerente. Señor, como le reitero, hemos hecho el recojo de la información en términos generales. Hemos identificado 1.300 vehículos aproximadamente. No hemos realizado el cotejo correspondiente para determinar el origen de estos vehículos. Por eso le digo que basta con ver la placa, señor gerente. Yo le digo que no hemos hecho ese trabajo. Pero viendo la placa, ¿uno puede identificar a dónde pertenece esa unidad vehicular? Yo le voy a pedir, por favor, si tuviera la gentileza de indicarme qué código registral es el que corresponde a la ciudad del Cusco y a la ciudad de Puno, si usted sabe. La ciudad del Cusco es el número 10, la X. Todos los vehículos son X. Lima, la capital de la República, A, B. Eso es fácil de identificar. La ciudad de la equipa, V, señor. Y parece que usted no tiene conocimiento como gerente de tránsito. ¿No le parece vergonzoso esa respuesta suya? No, por el contrario. Estamos siendo sinceros y claros en decir que no tenemos cierta información. Lo que usted no sepa sorprende. Usted es el gerente de tránsito, señor. Sí, lo sé. Lo que quería saber... Parece que no sabe que usted es el gerente de tránsito. No, señor. No, por el contrario. Lo que nosotros estamos haciendo es, como le reitero, identificando los vehículos. No hemos tenido, no hemos realizado la identificación precisa del origen de los vehículos, como le he indicado y como le estoy reiterando. Entonces, nosotros no vamos a hacer la intervención en función al origen o la procedencia del vehículo. A nosotros nos compete hacer la intervención respecto de la habilitación o no habilitación de los vehículos. En ese contexto, nuestra responsabilidad es intervenir a todos aquellos vehículos que no tienen autorización. Muy bien. ¿A partir de cuándo habilitan estos vehículos, señor gerente? Nosotros vamos a efectuar el proceso de fiscalización, sanción y control a partir del mes de noviembre, primer día hábil. Es decir, así es, el día 3 de noviembre. Muy bien. Una pregunta final. Si usted dice que hay 1.300 ticos viejos que han llegado de otras regiones del país, ¿reconocen que nuestra ciudad imperial del Cusco está cobijando estos vehículos, gracias a vuestra anuencia desde la municipalidad que autoriza el servicio de taxi para estas unidades vehiculares? Bueno, nosotros no hemos autorizado la circulación de ningún vehículo que no cumpla los parámetros técnicos. Lo que estamos implementando desde el gobierno municipal es un programa de renovación del parque automotor. Pero les dieron un plazo de dos años más, pues, señor gerente. No hemos autorizado, como reitero. La autorización implica la expedición de un acto administrativo en el cual se evidencie un permiso para que se realice la actividad del servicio de transporte. Lo que nosotros hemos hecho es, acogiendo la situación real del transporte y la situación social en la que se encuentra asumida este sector de servicio de transporte, es implementar un plan de renovación de estos vehículos, el cual está en marcha y concluye el 31 de diciembre del año 2016. Muy bien.